Hola, hola amigos, bienvenidos a CompuFriends OEM, esta vez vengo a hacerles un video para solucionar el problema de la ISO a la hora de convertir en USB, hay un problema que ustedes conocen y es el siguiente, se supone que nosotros vamos a cargar nuestro sistema operativo, este es un sistema operativo de Windows 10, ya está autorrancable, se supone que si nosotros oprimimos onnets, debería continuar con la USB, esto resulta que es para nosotros convertir el sistema operativo en USB para poderlo bootear desde USB, entonces el caso mío es que le doy net y me aparece un aviso, en el aviso me dice que el archivo seleccionado no es un archivo válido de ISO, o sea, por favor seleccione un archivo de ISO válido, si, vuelve a intentarlo, entonces le damos a aceptar y por más que de next, vuelve y sale el aviso, eso tiene una solución y lo voy a hacer con el programa llamado UltraISO, con UltraISO nosotros vamos a cargar el sistema operativo que está causando el problema, entonces buscamos la ISO, en mi caso lo tengo acá, autoarrancable, lo cargamos, autoarrancable, para solucionar ese problema le damos en archivo, propiedades y seleccionamos la etiqueta UDF, listo, al tener seleccionada la etiqueta UDF, le damos a aceptar y guardamos, listo, entonces, le voy a colocar lo que es Windows 10 Pro USB, acá mismo, que es la que nos sirve para bootear desde una memoria, listo, entonces, amigos, recuerden que CompuFriendZoel, no le gusta pausar los videos, quieren que estos videos sean tan reales que ustedes mismos lo puedan hacer en casa, entonces, esperamos a que se guarde el video, y bien amigos, espero que si les gusta el video, dale like y suscríbete, listo, entonces, esperamos 6 a 9, bueno por lo menos está un poco ligero el computador ya que el disco pesa casi 4 gigas pues no es nada mal como para estar grabando y guardarlo y continuar con el procedimiento ya un minuto para acabar recuerden CompuFriends OEM soluciona tus problemas así que envíanos un mensaje un correo y te solucionamos el problema procuraré hacer el video detalladamente ¿listo? entonces ese es el problema que tenemos nosotros con el programa Windows 7 Tool eso lo descargamos de la Microsoft yo cerré el programa para volverlo a abrir para que se den cuenta que es totalmente real lo que estoy haciendo no estoy haciendo cortes de un video ni nada ¿vale? listo una vez hecho esto Windows 10 Pro y nos queda en eso ¿listo? entonces voy a voy a cerrarlo abrimos este el Windows 7 USB Dividito le damos siguiente cargamos nuestra ISO que acabamos de convertir en UDF o de guardar en UDF juegos ISO Windows 10 y recuerden que lo habíamos guardado con el nombre de Windows 10 Pro USB le damos a abrir una vez cargado le damos Next y bien amigos eso es todo ustedes le dan USB que es nuestra USB en mi caso no tengo una USB seleccionada no he insertado nada entonces acá buscan su USB ¿si? y le dan acá y listo solucionado el problema ese problema se soluciona con cualquier tipo de Windows ¿listo? entonces gracias si se te gustó el video suscríbete recuerden cualquier duda comentáis ¿listo amigos? entonces bye que la paséis bien chau Los chau 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 ¡Gracias!